Bienvenidos y bienvenidos de nuevo a Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es la economía de mercado su importancia y como nosotros hacemos parte de todo ese proceso de todo ese engranaje a nivel económico Bienvenidos Como ustedes ven acá en esta imagen encontramos a un señor ¿Qué está haciendo el señor? ¿Está comprando? ¿Está vendiendo? ¿También hay estos nocios de permuto? ¿Hay unas ofertas? Bueno, en esta caricatura ustedes pueden ver pueden analizar que es el señor que está ofreciendo un producto determinado ¿El qué está haciendo? ¿Está comprando o está vendiendo? Esta imagen la vemos mucho en el centro en el centro de Medellín la vemos mucho también a nivel ambulante Usted también puede trabajar en esa actividad está trabajando en esa actividad lo que es la economía de mercado donde podemos comprar y podemos vender todos los días necesitamos eso comprar carne necesitamos también comprar yucas comprar plátanos pero también vendemos ¿Y qué podemos vender? ¿Un producto? En el caso, profe, es que yo no tengo negocio no, pero si está contraer de su trabajo está vendiendo un servicio el señor que está en este momento en un taxi ¿Qué está vendiendo? Está vendiendo un servicio ¿no es cierto? Vende un servicio y también compra un producto que puede comprar la gasolina ¿Qué es la economía de mercado? El sistema económico predominante en el mundo de hoy es la economía de mercado llamado capitalista Colombia Medellín su barrio su casa tiene una tendencia única hasta el momento que se llama el capitalismo capitalismo y que involucra el capitalismo que usted es completamente libre de comprar la que usted quiera es completamente libre usted en este momento no está obligado a comprar X o Y marca de un producto de acuerdo a su dinero a sus ingresos usted es libre de comprarse una moto un automóvil nuevo o viejo usado o viejo y dependiendo de la cantidad de dinero que usted pueda tener usted se desplaza a su trabajo caminando en bicicleta en metro en automóvil propio o en moto propia todo depende de qué de la cantidad de dinero que usted pueda tener y de ingresos que usted pueda tener entonces si usted viaja en este momento en bus es porque no le alcanza para tener un automóvil si usted en este momento viaja en metro es porque usted en este momento no tiene el capital suficiente para poder tener una moto entonces nuestro desplazamiento depende de qué de sus ingresos entonces muchachos tenemos que estar muy conscientes de pronto de todo esto quiero que les diga una cosa muy clara la economía es muy cruel mientras nos en la cabeza muchachos la economía es algo cruel y por qué algo muy cruel porque dependiendo de su recurso de su dinero de su capital vivimos entre comillas a nivel económico económico no espiritual a nivel económico vivimos en la opulencia o en la escasez usted dónde vive con quién vive marca mucho de dónde saca el dinero si usted por ejemplo en este momento vive en una casa de un familiar de los papás ¿no es cierto? vive en este momento estrechito es porque no tiene el dinero suficiente para poder vivir solo o sola o con su familia en una parte diferente si usted por ejemplo vive en un barrio de las comunas de nuestras comunas ¿no es cierto? vivimos de pronto en el norte es porque no tenemos los ingresos suficientes para poder vivir en el sur en el migrado en un poblado entonces miren muchachos que de pronto la economía es muy cruel sus vacaciones depende de la cantidad de dinero que usted tenga si usted tiene mucho dinero pues se va de crucero para Miami se va para Europa si usted tiene dinero le toca conformarse con el parque de las ballenitas o le toca con los tamarindos dependiendo o con el parque de Llebotero depende de la cantidad de dinero que usted pueda tener para hacer ese lujito muchachos esa es la economía es muy cruel es injusta pero esto es el capitalismo muchachos en eso estamos viviendo el día a día y ya nos tenemos que defender y el problema es que van a encontrar capitalismo en todos lados y si van a encontrar alguien que manda y alguien mandado listo muchachos si usted trae una empresa como obrero usted no puede tomar decisiones no ¿quiénes son los que están arriba? ¿quiénes son los que están arriba? sus jefes y encima los jefes ¿quién hay? el dueño de la empresa usted no puede de pronto imponer es que no estoy de acuerdo con el que conlleve el proceso no usted todo el momento lo escucha pero hay que hagan cambios no porque hay unas personas que están más arriba y los que están más arriba usted ve que van en su automóvil bien están bien vestidos buena plata uno ve que entre comillas trabajan entre comillas trabajan menos entre comillas ¿no es cierto? y usted ve que se mantiene a toda hora en sus cuentos y usted ve que pasa a los doctores y usted de pronto está trabajando como obrero se da cuenta que tiene que trabajar más fuerte más duro va a llegar más cansado a la casa y van a ganar menos que esa gente que está en la parte de arriba muchachos esa es economía bueno la idea fundamental de la economía de mercado es que solo haya un libre juego de oferta y demanda y que haya unos precios justos que permite satisfacer un mayor número de necesidades ustedes van a encontrar que al lado de su casa hay una tienda pero al frente hay colocado otra tienda y en la esquina hay un D1 claro se puede eso es capitalismo eso es un libre juego entonces por ejemplo de casualidad D1 saca un producto una libre de A2 que cuesta por ejemplo mil pesos un ejemplo mil pesos y el señor de la tienda que está al ladito suyo a un ladito suyo vende la misma bolsa de A2 por mil doscientos usted qué va a hacer ahí depende depende de qué de la cantidad de dinero que se tenga del capital entonces usted qué puede hacer si usted quiere o le da presa salir caminando una cuadra más abajo simplemente saca la cabecita de su casa y le dice don Antonio don Antonio Jaime véndame una libra a dos y si no se la pasa se cobra mil doscientos se paga mil doscientos pesos pero usted ¿por qué hace falta los doscientos pesos? ¿le hace falta esa plata? usted qué hace se pone la sopita las chacritas y se va a caminar hacia la esquina y comprende una y hace la fila y compra el producto entonces muchachos es capitalismo es eso no veo por qué en este momento hay gente que de pronto colombianos que se enfurecen porque por ejemplo montan una tienda y ven que en la esquina le montan de una no sé por qué de pronto hay muchas personas que se disponen porque tienen por ejemplo su venta de empanadas allá afuerita y ahí diagonal a su casa otras señoras sacan otras empanadas a vender entonces no muchachos eso se llama libre mercado libre competencia ese es el capitalismo pero es muy injusto si no si por ejemplo la señora está vendiendo empanaditas por ejemplo usted en su mamá o familia o usted mismo necesita plata saca una venta de empanadas allá afuera de su casa y sé que la señora de la esquina montó otra de empanadas claro a nivel humano eso va a rabia claro porque estoy viendo que me está montando una competencia y si la competencia está de leal no pero usted por todas sus empanadas le pone un valor agregado mejor presentación una mesita bien bonita unos poesicos bien bonitos una excelente atención y unas empanadas que usted va a acompañar con guacamole o con una salsa que usted ha inventado cosas que tiene la señora y a un precio que compita la gente no se va a llevar si usted tiene una buena publicidad usted sale con un uniforme con un buen delantal con unas uñas bien corticas con tapabocas con un gordo con una presentación bien bien la gente dice donde va a ir a comprar empanadas así usted pero que pasa con el colombiano nos quejamos le deseamos siempre empanar al otro y no competimos y no nos damos cuenta y no competimos honestamente y no nos damos cuenta que estamos metidos dentro de un sistema que se llama capitalismo bueno ¿cómo funciona esto? en el mercado se compra y se vende mercancía ese espacio están los vendedores que son los que ofrecen el producto y también están los compradores ¿no es cierto? que son los que demandan el producto y los que al fin y al cabo tienen la decisión de decir que compran o que no compran entonces un ejemplo llega a diciembre usted se va para el centro y se va a encontrar que hay promociones por todos lados su Facebook es inundado de promociones Instagram Dios mío eso es impresionante hay un montón de personas que están vendiendo una mercancía y utilizan todos los medios como Facebook Instagram el voz a voz mensajes de Whatsapp hacen una cantidad de explímenes publicitarios para poder vender un producto para poder crear una necesidad ¿no es cierto? una necesidad por ejemplo el día de hoy estaba escuchando mucha publicidad muchachos en Facebook mucha publicidad ofreciendo productos para crear estrategias de clases en línea eso hace un mes nos estaba dando ¿no es cierto? también hay mucha publicidad de cursos para que ustedes mismos atraglarse la barba y el cabello estaban vendiendo también productos para corte de cabello eso hace un mes no se estaba dando ¿y qué pasa? como la gente en este momento no se puede movilizar tiene sus dificultades entonces están ofreciendo un producto están creando una necesidad para que la gente haga algo en este momento en su casa y poder así suplir una necesidad y lógicamente el dueño de esas máquinas el dueño de ese producto tener dinero entonces muchachos en diciembre pasa lo mismo van a encontrar una gran cantidad de productos que se están vendiendo se están ofreciendo en este momento ¿quién va a comprar una buena navidad muchachos? ¿usted compró una buena navidad en este momento? ¿o decoración navideña? ¿no? ¿por qué? porque no es el momento ¿por qué? porque no queremos ¿por qué? porque no nos interesa ¿por qué? porque nuestra necesidad no es la de comprar una buena navidad en este momento esta necesidad es otra ¿cómo qué? un tapabocas ¿cómo qué? la comida para la casa ¿cómo qué? ya cada cual define en este oferta y demanda hay una regulación de precios el precio depende de la cantidad de productos y de compradores si la oferta es escasa y muchos compradores desean el producto el precio sube si hay una oferta y hay pocos compradores el precio baja voy a colocar un ejemplo con la pandemia en este momento muchachos hace un mes ¿quién necesitaba tapabocas? hace dos meses en diciembre ustedes se levantan y dicen ay voy a comprar un tapabocas voy a comprar unos guantes no ¿y qué pasa en ese momento? un tapabocas valía 300 pesos ¿cuánto costaba el tapabocas? 500 pesos ¿pero qué pasó? ante las disposiciones gubernamentales por proteger a la población nos están vendiendo lógicamente necesitamos tapabocas claro muchachos y el tapabocas pasó hace una necesidad de primera instancia entonces ¿qué pasa de inmediato? tapabocas que valía 300 pesos ¿ya está costando cuánto? 1200 pesos hay tapabocas en ese momento vale 30 mil pesos hay tapabocas en ese momento los pesos se subieron ¿por qué? porque hay cantidad hay mucha cantidad de demanda de un producto y es cuando los dueños de los que producen esos tapabocas ¿no es cierto? van a tener su subienda como dicen también ¿qué es una subienda? van a tener también su momento de ganar mucho dinero y hay otras personas que son muy innovadoras muchachos ¿cómo es que innovadoras? hay familias y conozco familias que están dedicadas a hacer confecciones por proteger de ropa de prendas íntimas como se dieron cuenta que en ese momento la necesidad de la gente no está comprando ropa íntima ¿no es cierto? ¿qué están haciendo? volcar a su producción a hacer tapabocas y no cualquier tapabocas muchachos a hacer tapabocas personalizados imagínense por Dios entonces ya aprovechan esa situación esa coyuntura para hacer tapabocas de acuerdo a las especificaciones del gobierno y ya lo hacen personalizados le ponen el nombre le ponen un muñequito le ponen unas frases le ponen colores lo que le quieren hacer y en ese momento esa gente está vendiendo más que cuando vendían ropa íntima ¿por qué muchas? porque ellos fueron innovadores fueron creativos y esa es la gran diferencia que hay entre una empresa que sale adelante y otra empresa que se queda ahí si esa empresa muchachos hubiese quedado ahí haciendo tapabocas de color blanco y negro nomás como todo el mundo vende con las mismas especificaciones ¿será que van a vender mucho? puede ¿será que se estancan? no sabemos porque la economía es muy dinámica pero ese cliente que le puse personalizado en tapabocas muchachos nos impulsó y esas personas no van a basto han tenido que contratar más personas para poder crear ese producto ¿se dan cuenta muchachos cómo es de moza la economía y cómo es de cruel? bueno hay una ley que se llama ley de oferta y demanda y tiene que haber un punto de equilibrio entre el precio y la cantidad de producto vendido y fluctúa según las circunstancias por ejemplo como les decía ahorita el precio navideño ¿no es cierto? hay una oferta y hay una demanda y una fluctuación de precios ¿quién va a ganar? el que ofrezca un producto de calidad un producto muy bien posicionado un producto bien de manera eh creando por la publicidad muy bien pautado esos son los que van a ganar ¿no es cierto? y también están los las personas que van a demandar el producto si yo por ejemplo veo un árbol de navidad en un empaque muy hermoso con unas luces bien espectaculares y me cuesta 100 mil pesos y yo veo que al ladito hay un árbol de navidad el mismo ¿no es cierto? el mismo árbol de navidad pero me vale 32 mil pesos pero si yo veo que atrás hay otro árbol ¿no es cierto? que es sencillito del mismo tamaño pero no tiene luces no tiene esas cosas de espectacularidad yo por ejemplo me voy a decidir ¿no es cierto? por la primera opción el mismo árbol por un precio más económico más bajo y ese mismo árbol entonces muchachos esa es la decisión que nosotros comenzamos a tomar nosotros somos completamente libres de elegir un producto determinado y ahí está la ley de oferta y demanda ¿qué pasa con Uber? pasó lo mismo muchachos ese fue el gran problema Uber ofrecía un producto de mejor calidad que el que ofrecía el señor taxista por la comodidad por la aplicación por la seguridad y por el servicio por eso es que no estáis tan enojados porque Uber ofrecía movilidad en automóviles limpios seguros cumplían con todas las especificaciones antes creativas innovadoras ¿no es cierto? eran gente que era seria era gente que eran bien vestidos automóviles automóviles de última gama y por un precio inferior entonces por ejemplo si yo me iba por ejemplo de aquí a mi trabajo por ejemplo a mi me tocó y por ejemplo de aquí a Madrid que a mi trabajo el día que no hubo caso entonces ¿qué me tocó hacer? el primer día me fui en un taxi muchachos le puse la mano al taxista tenía que estar escuchando fútbol el carro volía cigarrillo fuera de esos muchachos me hice adelante ese carro le sonaba de todo el señor ahí estaba hablando con alguien por celular imagínense no tenía manos libres yo lo miraba y el señor estuvo en una pelea como con la novia y me tocó aguantarme 15 minutos en ese taxi fui hasta Madrid y que ah señor ¿cuánto es? y ahí decía 9.700 pesos me decían unos 10 pesitos le di la plata yo ¿qué hice yo muchachos? luego de regreso a mi casa bajé la aplicación Uber yo nunca la había utilizado muchachos bajé la aplicación Uber y de inmediato luego pedí el Uber y a los 10 minutos estaba el automóvil me recogí un buen automóvil un señor muy querido me monté al carro tenía el acondicionado me dijo que se quería escuchar música me vinieron con el señor muy formal respetó los semáforos el señor en un momento se distrajo me trajo me llegó a mi casa y me cobró fueron 8.000 pesos 8.800 pesos entonces miren mucho la diferencia esa es la famosa ley de oferta y ley de demanda ¿listo? bueno otros factores que alteran los precios están la publicidad y la propaganda pueden modificar la oferta y la demanda haciendo aumentar la demanda o provocando un incremento en los precios ¿no es cierto? si yo por ejemplo voy a comprar un equipo Lenovo o un equipo si un equipo de computación de computador portátil Lenovo si yo lo veo y me cuesta por ejemplo un millón y medio y yo veo otro equipo de marca chispirín pin por decir algo cuando yo voy a comprar un equipo la publicidad para mí me ha vendido que Lenovo es mejor calidad y es más costosa entonces yo estoy pagando por una marca que me ha metido en mi cabeza porque esa marca significa que es una seguridad al comprado que es un producto de muy buena calidad y el otro de computador me puede costar la mitad del precio pero yo no me voy a a pagar con la platica yo voy a comprar mejor un producto entre comillas que me ha pautado publicitariamente que la gente ha dejado más comentarios que la gente en las redes han hablado mucho mejor que en la otra marca donde me va a costar la mitad pero voy a tener de pronto un producto de baja calidad lo mismo pasa cuando vamos de pronto de paseo cuando ustedes de pronto compren despega.com o en cualquier empresa de redes sociales son muy seguros son muy seguros de comprar por ejemplo despega.com que yo lo he hecho pues una aportación que yo hago acá entonces ¿qué pasa muchachos? cuando yo viajo le pongo después de mi viaje califico el servicio califico el hotel califico el vuelo califico lo que yo viví en ese momento y esa publicidad esa propaganda es la que va a permitir a otros compradores elegir por eso es tan importante que si usted tiene un negocio que haga que su cliente comience a pautar comience a opinar si usted puede implementar un producto dígale al señor venga cuando yo le doy a usted el producto usted me califica porque esa calificación le da mucha seguridad a la hora que otro cliente lo puede a usted necesitar la publicidad es completamente necesaria para vender un producto o un servicio porque a través de esa publicidad se muestran las cualidades o unas funciones del producto de nada sirve que usted tenga en su casa una carpintería que usted sea muy buen carpintero si usted no tiene su empresa en google en internet si usted no comienza a pautar en facebook muchachos hoy en día publicidad voz a voz o la publicidad que llama de volantes eso no sirve es votar la platica muchachos si usted tiene una empresa si usted tiene una tienda si usted tiene un producto no lo haga es votar el dinero eso es usted tener que ir y pagarle a un publicista para que le haga un volante le van a vender mil volantes más o menos a 80 mil pesos usted tiene que pagar a una persona para que ese volante lo distribuya de puerta a puerta usted también lo puede hacer y el número de personas que lo van a llamar es mínimo no voten la plata por ahí muchachos la publicidad muy 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 satélite es la de facebook y la de instagram ¿por qué? porque todos nosotros todos los días estamos conectados a través de nuestro computador a través de nuestro internet a través de nuestro celular estamos conectados ¿a qué? a facebook y facebook es muy bueno para pautar y si yo por ejemplo estoy en facebook y facebook tiene inteligencia artificial y saben que yo soy profesor y saben que yo tengo unas necesidades ¿y qué hacen ellos? me mandan mis productos me mandan productos y yo ve son puras casualidades entre comillas si yo en mi perfil de facebook coloco yo soy mecánico mecánico por decir algo mecánico van a llegar a mi la inteligencia artificial van a llegar a mis productos productos que tienen que ver con mi perfil muchachos esa es una publicidad que en este momento están creando masas eso se llama inteligencia artificial muchachos los invito para que ustedes hagan un ejemplo busquen ahorita el mercado libre métanse en mercado libre ahorita muchachos háganse su celular ahora busquen un producto de cualquier mercado libre y se dan cuenta que luego usted va a mirar una publicidad por ejemplo busque usted motocicletas por decir algo motocicletas o busque por ejemplo usted algo para peluquería no sé lo que usted quiera buscar y usted es en esa página unos 5 minuticos mirando precios mirando cosas cierta la página muchachos y le puedo garantizar que cuando usted haga su facebook van a aparecer un montonón de publicidad con relación a eso y le van a decir le van a decir no olvides comprar ese producto última están agotados y hay un montón de publicidad que se ve mira me llegó eso se llama publicidad inteligente publicidad con inteligencia artificial y usted dice ve que casualidad sea que soy predestinado no y luego usted ve tanta existencia del producto en sus redes sociales y usted ha terminado comprándolo entonces muchachos eso se llama inteligencia artificial lo utiliza la publicidad para poder vender un producto y ser exitoso a nivel económico hay otros factores también y eso si es de lealtad y lo van a encontrar mucho en el capitalismo lo que es la publicidad engañoso donde muestran un producto muy bonito muy aparente seducen al comprador pero cuando se ve y lo compra es un fiasco es un fraude hay entes que regulan todo eso por eso muchachos es tan importante que se siempre lea los comentarios lo digo a nivel personal yo he comprado productos y me encanta comprar productos en mercado libre y cuando yo voy a comprar cuando voy a adquirir un producto que yo voy a necesitar lo primero que yo hago es mirar los comentarios lógico si yo voy a comprar por ejemplo la última compra que yo hice muchachos fue un computador y que hice yo lo busqué por la marca que me gusta fue mi opción busqué el precio y busqué la ciudad y hice un filtro y dije bueno yo necesito un Lenovo que me cueste determinado dinero y que lo pueda encontrar aquí en Medellín eso fue lo que yo hice me puse yo a buscar y claro me salieron las opciones había una primera opción la primera opción y el señor tenía una venta era nuevo en el mercado y apenas había vendido los computadores y el señor apenas llevaba en el mercado llevaba tres meses no me dio para mí no me dio confianza yo dije no yo el señor no le voy a comprar porque uno está calificado me dio como susto y yo el señor no le compré la segunda opción mire el mismo computador más barato pero decía que la hora de entrega era muy incumplido con la entrega del producto y estaba calificado en 2.9 no me produjo y se llevaba seis años en el mercado pero era calificado que era muy imputual a la hora de entregar un producto que hice yo muchachos no, no lo compré no me dio esa garantía luego como en la quinta opción me di cuenta que había una señora que llevaba en el mercado llevaba dos años y estaba puntuada en 4.3 y había los comentarios que le bajaban su nivel había un comentario que decía que tenía mala gente y entre los seiscientos y pico comentarios que yo leí seiscientos comentarios más o menos habían cuatro personas que decían que fueran mal atendidas cuatro dentro de seiscientos entonces yo ¿qué hice muchachos? dije bueno la posibilidad ahí para mí de por eso es mínima porque apenas son cuatro entre seiscientos y veinte personas más o menos ¿qué hice yo? me gustó el producto la señora vivía aquí en Medellín me dio confianza y ¿qué fue lo que hice? pum le coloqué comprado así de sencillo muchachos esa fue mi opción económica el producto me llegó a los tres días claro lo recibí firmé y lo primero que hice fue de inmediato puntuar a la señora la calificé con cinco estrellas y coloqué mi comentario que le permite a otras personas tomar una decisión a la hora de comprar un producto la publicidad influye enormemente en muchachos de cada uno de nosotros y condiciona nuestra opción para la hora de comprar ¿publicidad en dónde? en la radio en la televisión en medios digitales en nuestras redes sociales todo se ha convertido muchachos en un producto de compra y venta de productos bueno vamos a ver cuáles son los agentes económicos los agentes económicos ¿no es cierto? son las personas grupos o instituciones que intervienen decisivamente en el funcionamiento de la economía muchachos son tres agentes económicos primero en la familia nosotros somos un agente económico su familia mi familia somos agentes económicos principales porque nosotros compramos y vendemos su hijo necesita unos zapatos su niña necesita una fiesta de 15 su esposa necesita comprarse un esmalte usted necesita de pronto comprar aceite para la moto necesita una camisa nosotros compramos productos y somos consumidores y la primera primer agente económico es la familia ¿listo? segundo agente económico como aparece acá la empresa la empresa es vital porque la empresa es la que es la intermediaria de adquirir un producto y venderlo y las empresas tienen que tener políticas muy claras de compra y de venta de compra de productos y de venta de productos si una empresa compra más y vende menos ¿qué le va a pasar? hay un problema económico puede llegar a la quiebra o si una empresa compra muy poquitos productos pero vende mucho ¿qué va a pasar ahí? no va a suplir las necesidades del cliente o sea que esas cosas se van a tener dificultades a un futuro y el estado es el agente económico más grande ¿qué es el estado nuestro gobierno de Colombia? y es que tienen que hacer dicen bueno o compro un tanque o compro armamento o compro equipos de tecnológicos o hago una carretera o hago un hospital o hago una escuela ¿y dónde sale la plata del gobierno? ¿hay dinero de dónde muchachos? de cada uno de nosotros de su plata de mi plata de su salario de mi salario de ahí salen muchachos la plata que mantiene el estado por eso cuando hay corrupción cuando roban muchachos en contrataciones ilegales cuando roban la plata del estado nosotros decimos folocróricamente no es que se manejan muy mala plata son los ladrones son los corruptos pero usted nos da cuenta que el salón del bolsillo a usted y a mí cuando usted se siente plata de su plata sacan impuestos cuando usted va a comprar una casa de chicles una cervecita cuando usted va a comprar un pantalón unos tacones de ahí está sacando muchachos dinero está sacando plata de impuestos y esa platica es que se mantiene en el estado usted puede decir algo compre una cerveza que halle un ejemplo vale 3 mil pesos una cerveza 3 mil de los 3 mil usted está pagando impuestos 200 pesos un ejemplo 300 pesos usted con esa plata ya puede comprar otra cosa pero usted ¿qué está haciendo? está dando una parte de su plata al estado para que nos mantengamos todos ¿se dan cuenta por qué es tan delicada la conducción? las familias son uno de los principales agentes de consumo cada familia se dedica una buena parte de sus recursos económicos a comprar bienes y servicios para cubrir sus necesidades lo que decía también ahora cada mes ¿qué es lo que nosotros hacemos? compramos mercamos siempre cuando nos pagan ¿a dónde vamos? a la tienda al minimercado no vamos a abastecer porque tenemos que cumplir una necesidad ¿y qué es la necesidad? el hambre tenemos hambre tenemos que comer para poder vivir tenemos que pagar los servicios públicos tenemos que también que ir a gana tenemos que pagar cosas en gana tenemos que pagar una mensualidad tenemos que pagar también un arriendo tenemos que pagar pagar, 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 pagar eso es nuestra vida mucho a nivel económico y por eso que somos un agente de consumo de primera instancia a nivel económico las empresas también es el principal agente en producción y distribución mediante que como les decía ahorita el trabajo el capital y la fábrica y la empresa llámese una empresa de químicos una empresa farmacéutica una empresa donde producen de pronto telas una empresa donde produce comida alimentos tamales no sé necesitan siempre de un capital de un trabajo y una distribución cuando pasa por los barrios el tamal de Doña Dolza ¿no es cierto? ¿qué hay ahí? hay una empresa y esa empresa que necesita comprar todos los días hojas comprar maíz comprar carne ¿para qué? para poderlo distribuir ¿en dónde? en las calles y ahí cuando llegan las calles ahí está la opción y usted ¿comprar o no comprar? y usted ¿qué hace? dos tamales por cinco mil pesos o un tamal por dos mil quinientos no sé o por tres mil y usted decide que usted vive solito y tiene la plata comprar dos tamales o compra uno ya depende de usted si usted de pronto ve que un tamal vale tres mil y dos valen cinco mil usted dice bueno me estoy ahorrando quinientos pesos ¿no es cierto? y es decisión como les decía ahora de cada uno de nosotros en el mercado los productos se venden a un precio algo superior eso es lo que se llama plusvalía lo que les decía en un pasado video nadie compra huevos para vender huevos si usted tiene o si usted por ejemplo montó una página de instagram y está vendiendo por decir algo un pintarabios labiales usted no va a comprar labiales a mil pesos para vender a mil pesos no usted los va a vender a un producto más alto ¿para qué? para poder ganar un porcentaje una rentabilidad eso se llama beneficio o plusvalía beneficio o plusvalía pero mucha atención con estos muchachos mucho ojo con lo siguiente que es lo que les voy a comentar les voy a colocar un ejemplo muy sencillo hay personas que son muy que se ilusionan con tener su propio negocio y hay empresas que le venden y le favorecen eso voy a colocar un ejemplo con creme helado con productos de helado un ejemplo entonces hay alguien que monta alquila un negocio alquila un local monta su negocio y creme helado le vende el producto y le presta entre comillas le presta los congeladores eso quiere decir que usted solamente puede vender el producto de ellos si usted mete por ejemplo un producto de otra empresa no lo dejan ¿por qué? porque si lo encuentra va el vendedor va el supervisor y encuentra que usted tiene un choco con una marca diferente un helado diferente de una marca diferente le pueden llamar la atención y le pueden quitar todo el producto y le pueden quitar la nevera y le pueden quitar también el congelador y se que hacen el trabajo ¿sí o no muchachos? ¿cuál es el engaño en todo esto? que usted le venden a vender un chococono por ejemplo le venden a precio de fábrica un ejemplo a 800 pesos ¿no es cierto? y usted afuera le ponen publicidad que la pueden vender a 1000 pesos o sea si José le gana 200 pesos si hasta el momento usted me puede que va muy bien el negocio ¿sí o no? pero a usted se le olvidó una cosa la empresa le expresa a usted entre comillas como dice ahorita el congelador de las neveras le pone el precio a la entrada la gente cuando usted va a cobrar el chococono lo va a cobrar a 1000 pesos porque no puede venderlo más caro porque no lo está permitido y la gente no lo permite porque dice 1000 pesos usted señala los 200 pesos pero a usted se le olvidó una cuestión ¿cuánto chococono se hay que vender todos los días para usted puede pagar un arriendo de 80.000 poscar en un arriendo local sencillito servicios públicos impuestos y a los muchachos que pasan cobrando la vacuna y al trabajador aquel o su salario que usted tiene que sacar ¿cuántos chococonos tiene que vender usted todos los días? y si usted de pronto vive en un lugar donde no hay tanto compra de chococonos donde por ejemplo llueve en un día llueve donde la gente no puede salir entonces mire qué pasa por eso van a encontrar que muchos negocios de helados se quiebran solución para esto antes de montar un negocio de helados compre usted su propio congelador compre usted con su propio congelador y monte el negocio con su propio congelador no lo haga con otras marcas porque usted es completamente libre de comprar el producto a la empresa de helados que más barato venda ¿se dan cuenta muchachos? bueno recuerde que eso se llama plusvalía la ganancia la ganancia se llama plusvalía si usted por ejemplo vende por Reistar Able claro Reistar Able usted está vendiendo un producto pero ese producto hay una ganancia ¿y cuál es la ganancia? le queda a la empresa y también le queda a usted se llama plusvalía las empresas hay muchas grandes empresas multinacionales una multinacional ¿qué es? es una empresa que está conocida a nivel mundial todos hemos visto que sabemos que Nestlé que L'Oreal que Disney que Revlon ¿no es cierto? vamos a encontrar DAI Rebook multinacionales están en todas partes están en todo el planeta distribuidos y hay también empresas que son medianas y pequeñas empresas como las pymes una pequeña empresa puede ser de pronto la que esté al lado de su casa al frente de su casa donde esté trabajando donde esté vendiendo un producto que esté elaborando productos por ejemplo medias gazas camisas zapatos son pequeñas industrias pequeñas empresas que son conocidas pero ya a nivel ya local no a nivel pues internacional las empresas se dividen en tres en primario secundario y terciario hay tres tipos de empresa depende lo que se venda lo que la empresa esté pronto destinada como a vender a crear una empresa primaria secundaria y terciaria vamos a mirar cada una de ellas bueno por aquí me voy un segundito en el sector primario hay empresas del sector primario que están vendiendo productos que se sacan del campo hay empresas agrícolas hay empresas lecheras hay empresas pocinas son empresas grupos de personas que venden todo lo correspondiente a la producción del campo empresa secundaria es aquella de las industrias que están casi todas en la ciudad donde necesitan un obrero unos técnicos unos tecnólogos unas personas unos operarios de máquinas para poder transformar el producto que viene del campo y una empresa del sector terciario que presta servicios les voy a colocar un ejemplo del sector terciario cuando la gente se atrasa en el pago de una cuota de tarjeta de crédito en el banco o de una cuota x o y ustedes ven que llaman llaman al cliente que se atrasa en la cuota hay empresas en este momento de expresión de servicios que llaman por el banco y llaman y contactan al cliente para recordar que tiene que pagarle al banco determinada cantidad de dinero esos muchachos son empresas terciarias una empresa terciaria son las personas que por ejemplo ofrecen el servicio de gana o el servicio perdón de efecti perdón de efecti donde usted puede poner un giro y que hacen ellos están ofreciendo un servicio de presentación de servicios donde usted va a poner un giro o poner una platica le llega otra persona y ellos están ganando también un dinero ahí porque por prestar ese servicio no olvidemos empresas primarias secundarias y terciarias la empresa puede ser pública o estatal no es cierto es lo mismo puede ser sinónimos público y estatal es lo mismo el sector público es el conjunto de actividades e iniciativas económicas y sociales que realiza el estado que se puede realizar con los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas el sector público estatal muchachos encontramos la educación en el sector educativo hay una empresa del sector público por ejemplo el sector educativo los maestros oficiales públicos o estatales son pagados con dineros del estado como así con dinero de cada uno de nosotros ¿no es cierto? el sueldo de un profesor de un rector de un coordinador del sector público es pagado por los impuestos ¿no es cierto? entonces muchachos de ahí que ustedes van a encontrar que hay muchas marchas hay muchas protestas por parte del gremio de los educadores públicos ¿debido a qué? a que no solamente la plata va para los sueldos de los profesores no va también mucho el mantenimiento de esas escuelas de instituciones educativas de la comida de sus hijos de los refrigerios entonces muchas veces los maestros que son los que ustedes se alborotan más van y machan a las calles no pidiendo dinero como están diciendo para subir sueldos no hay que decir una cosa muchachos el gobierno es muy puntual a la hora de pagar son muy puntuales son muy puntuales ¿se lucha por qué muchachos? porque las escuelas están cayendo porque no hay plata para investigación no hay plata para adecuar aulas hay sus hijos muchos de ellos pregúntale a los muchachos muchos de ellos están en pupites en puestos todavía de madera en mal estado en pésimo estado no son económicos duele la espalda van a encontrar que hay muchas instituciones que están cayendo y fuera de eso por decir algo a una institución en un salón de 40 niños están llegando a la mitad del refrigerio es decir que hay 20 niños que están quedando por fuera sabiendo que es una obligación del estado darle a cada uno de los niños alimento en las instituciones educativas entonces miren muchachos esa plata viene del sector de donde cada uno nosotros pagamos y encontramos así también no solamente el panel educativo también está el de la banca también está o sea el de los bancos pues lógicamente ¿no es cierto? el sector público también está en la presión de servicios públicos ¿cierto? en los notarios y en un montón de sectores y gente involucrada y que son pagadas ¿con quién? con el impuesto de nosotros el sueldo de un presidente el sueldo de un concejal es pagado con plata ¿de dónde? de cada uno de nosotros bueno con ese dinero con la plata recaudada de los impuestos se mantiene la administración pública se promueve la actividad también económica se ofrece servicios públicos y se ofrece prestación de servicios sociales pensiones y jubilaciones muchachos con toda esa plata los impuestos tienen que ser invertidos en nosotros mismos el problema es que aquí en Colombia mucha de esa plata se recoge y se fuma se pagan deudas deudas que muchas veces son productos también de la corrupción entonces el problema de nuestro país es ese el problema es que hay un mal manejo de platas públicas de todos nosotros de décadas anteriores donde se tienen que comenzar a pagar un montón de platas a otros países de platas que fueron traídas y se desaparecieron por culpa de quién de la corrupción bueno terminamos acá en el mercado laboral el mercado laboral o el mercado de trabajo para poder desarrollar una actividad las empresas necesitan de personas preparadas para desempeñar una función determinada la demanda y la oferta de trabajo constituye el mercado de trabajo si yo tengo una empresa de ingenieros donde yo construyo propuestas yo para qué voy a contratar por ejemplo un profesor no o un profesor de primaria no me va a servir que hace un profesor de primaria al lado de un puente ninguno si yo tengo una guardería yo para qué voy a contratar un gerente administrativo bancario para qué para que me dé clase y no a mi señor no lo va a necesitar porque yo voy a necesitar un determinado tipo de personas que cumplan un perfil para que me trabajen en mi empresa entonces muchachos el mercado de trabajo o el mercado laboral depende de muchas cuestiones depende de qué de la oferta y la demanda que de pronto se pueda solicitar en ese momento hay un problema y se lo voy a contar yo acá el CENSA ofrece el programa de y atención a primera infancia hay un problema hace cuatro años todas las niñas de Medellín querían estudiar atención a primera infancia y se llenaron de muchas niñas de atención a primera infancia claro los primeros continentes encontraron trabajo de inmediato claro las guarderías de inmediato las acogieron hoy en día esa institución educativa CENSA que es muy buena se la recomiendo muchachos pero ha sacado demasiado demasiadas profesionales en la educación inicial infantil demasiado entonces ¿qué pasó? hay mucha demanda de trabajo de adores pero hay poca gente que las va a contratar ¿por qué? porque no hay cantidad de jardines que pueda tener o absorber toda esa cantidad de personas que salieron de la universidad ¿si me entienden muchachos? entonces la oferta y la demanda depende del mercado que haya si usted en este momento está trabajando en una empresa todavía no es bachillero ¿qué es lo que le va a impulsar a usted a encontrar un mejor trabajo? un cartón de bachillero y no solo el cartón de bachillero usted si usted puede superar una máquina plana usted saca el bachillerato y lo va a sacar yo que le di súper bien y que para usted no puede contestar con eso porque si usted tiene toda la vida usted se va a quedar ahí en la misma máquina ¿qué tiene que hacer usted? sacar su cartón de bachiller y luego poner a tecnificar su quehacer hacer una técnica en la escena o en cualquier institución educativa pública o privada para que usted pueda continuar perfeccionando su trabajo usted no puede quedar ahí y luego hacer una tecnología y luego profesionalización de su quehacer usted se va a necesitar en una máquina plana o en su taxi saca su cartón de bachiller de nada le hace un cartón solito no usted quiere ganar más plata quiere ganar mucho más dinero ¿qué tiene que hacer? seguir estudiando seguir estudiando esa es la meta de lo que estamos en este momento muchachos es la meta de todos los estudiantes llegar a estudios superiores para poder ganar más dinero para tener un poco confort bueno hay una población que se llama una población activa y una población inactiva la población activa la forman todas las personas ocupadas que producen bienes y servicios o que sean disponibles para ello incluso las personas que están en paro la población económicamente activa son usted o yo que tenemos en este momento una determinada que podemos desempeñarnos en algún tipo de trabajo y nosotros estamos ocupados haciendo algo somos la población económicamente activa profe es que yo soy desempleado pero usted hace parte de la población económicamente activa en algún momento se puede en algún momento usted puede hacer parte de este tipo de población ¿no es cierto? ¿por qué? porque cumplimos con unas condiciones específicas de edad de tiempo bueno en casi todos los países la actividad económica de las personas depende de su sexo aunque cada vez hay más mujeres activas poco llegan a puestos de gestión de responsabilidad a ver muchachos hace mucho tiempo había por ejemplo aquí en Colombia había mucho tiempo era impensable encontrar una mujer ministra o una mujer alcaldesa no es una cuestión de hombres hoy en día la población activa no importa el sexo no importa el género no importa la ideología política o religiosa todos podemos hacer parte de la población activa para poder dirigir algún tipo de empresa para poder llegar a unos escalafones muy altos entonces hoy en día en Colombia esta es la gran ventaja que aquí somos muy incluyentes aquí podemos encontrar alcaldesas gobernadoras podemos encontrar también géneres de fábricas y industrias muy importantes mujeres ¿no es cierto? y hace parte de la población activa ¿cómo llegaron allá? muchachos estudiando estudiando bueno se da una pérdida de importancia en el sector primario y un crecimiento en el sector de servicios en la población activa ¿qué es lo que pasa acá? hay mucha gente que está saliendo del campo porque el campo no está siendo rentable como les decía usted hace tiempitos también un campesino saca está cuidando su vaquita y vende litro de leche a mil pesitos a ochentos pesos y es el que menos gana en toda la escala productiva económica de un país es el que menos gana es el campesino el que más sufre muchos de ellos ¿qué hacen? renuncian entonces dicen pues qué obada me quedo aquí en el campo y estoy teniendo un ingreso mensual de 500 mil pesos pues me voy para la ciudad entonces ¿qué pasa? la gente del campo se va para la ciudad y se pone a trabajar en lo que sea repartidores en lo que sea les sale un trabajito pues en lo que sea pero va a estar muy agradecido porque va a ganar mucho más plata que la que ganaba en el campo con sus vacas y con todas sus cosas entonces ¿qué pasa muchachos? muchos de nosotros somos de familias campesinas yo vengo los papás también que venían del campo ustedes también venían también muchos papás venían del campo es más Medellín está integrada casi en el 95% de gente proveniente del campo desplazados buscando qué alternativas económicas ¿no es cierto? así como el venezolano tiene que venir hasta acá a buscar economía economías buscar alternativas económicas nos pasó también nosotros en Medellín nos pasó también exactamente lo mismo venían buscando oportunidades económicas para poder salir sacar su familia también adelante listo entonces ¿qué pasa con eso? mucha gente en la ciudad poca gente en el campo y si poca poca gente en el campo ¿qué pasa con los cultivos? con la comida disminuye de ahí que Colombia tiene que importar arroz, café, banano importar de otros países para poder cubrir la demanda alimenticia de acá en nuestro país se dan cuenta muchachos ¿por qué salen tan caras las verduras? porque no hay casi gente en el campo bueno también hay una automatización de la economía de la producción económica ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? muchas empresas salen de acá del país y se van para otro lado ¿por qué? porque su producto lo pueden hacer lo pueden construir lo pueden hacer y les sale más barato que por ejemplo construir el propio país les voy a colocar un ejemplo como hechos de de fútbol un ejemplo los banales de fútbol si se producen en Estados Unidos son muy costosos ¿por qué? porque si usted tiene una empresa para hacer banales de fútbol en Estados Unidos usted tiene que pagarle a los obreros hay que pagarle seguridad social seguro de vida impuestos muy altos para poder tener una industria tiene que tener toda una logística bien montada porque en Estados Unidos no cualquiera puede montar una industria y el dueño de la fábrica va a ganar dinero claro va a ganar mucho dinero pero tiene que también que invertir mucho dinero ¿qué hacen muchos de ellos? se van para la India se van para Pakistán en Pakistán montan en fábrica con obreros de allá mientras que un obrero norteamericano le pagan la obra a 12 dólares allá la obra 12 dólares obra 12 dólares allá en Pakistán le están pagando a un obrero el día un dólar y si un obrero se enferma pues lo desplaza a otro si un enfermo sufre un accidente de trabajo lo desplaza a otro ¿por qué? porque el Estado no protege al obrero se dan cuenta muchachos y quien gana entonces luego sale el balón de allá de Pakistán llega al país ¿no es cierto? ya lo venden mucho más costoso ¿y quién va a ganar? el dueño en la fábrica eso que están haciendo muchas multinacionales muchachos muchas multinacionales se llevan sus industrias a unos países subdesarrollados explotan al trabajador explotan laboralmente explotan al trabajador y ellos se llevan toda la ganancia ¿y qué pasa con los obreros? claro van a ganar más plata sí entre comillas entre ese mismo país porque de pronto para ellos un dólar es mucha plata un dólar en un día de trabajo es mucha plata para ellos también pero al final la economía del país va a ser devastada muchachos y si ese país entra en crisis que va a ser el dueño de la fábrica se va para otro país bueno hay unos sindicatos y hay unas organizaciones empresariales es muy triste decir lo que va a decir muchachos legalmente en nuestra constitución política nacional legalmente por cada mínimo cinco trabajadores tiene que haber un sindicato que es aquel que garantiza sus derechos y sus deberes si usted por ejemplo trabaja en una empresa una empresa de confecciones o un restaurante se está sentado ahí cuando de pronto usted tiene injusticias si usted de pronto ve que hay cinco trabajadores hay más de cinco ustedes pueden montar un sindicato claro y si por ejemplo su empresa se llama confecciones la aurora puedo decir algo o restaurante aquí es y usted ve que por ejemplo ustedes son diez trabajadores ustedes perfectamente pueden montar un sindicato claro pueden hacer es legal en el papel en la realidad no muchachos imagínense lo triste porque un sindicato es un grupo de trabajadores que velan por los derechos del trabajador es aquel que si de pronto usted trabaja en un restaurante y usted dice el patrón mi hija le toca quedarse cinco horas más dos horas más que tiene que hacer usted si necesita el trabajo agacha la cabeza sí señor y sigue trabajando se dan cuenta la injusticia que de pronto hay muchachos en cambio si hay un respaldo de un sindicato automáticamente se va al sindicato y automáticamente el sindicato va y le dice al dueño del restaurante un momentico aquí hay una contra la prestación si se va a quedar más de dos horas es que vale tanta plata tanto servicio y todo lo demás lo van a parar en seco pero que pasa muchachos en este momento y se lo voy a contar que es muy triste hay varios sindicatos el único sindicato fuerte que hay aquí en Colombia se llama FECODE y es de los educadores el único que hay porque muchas porque nosotros estamos organizados no es cierto hay un sindicato muy fuerte no es cierto donde se lucha por respetar las garantías de los trabajadores si usted es un sindicato y por qué porque nosotros somos contratados a nivel estamental a nivel público y podemos hacer paro y podemos hacer también esa cuestión de exigir nuestros derechos porque hay un respaldo de sindicato ¿qué pasa con los profes del sector privado? no lo pueden hacer si van a montar un sindicato el dueño de la empresa o el dueño del colegio un momentico no y ¿qué hace? le aplica una penalidad y los echan del trabajo así de sencillo muchachos así de sencillo si usted va a montar un sindicato en su lugar de trabajo usted lo puede hacer pero a nivel teórico sí a nivel práctico muchachos es muy lamentable decir lo que voy a decir pero los echan del trabajo y todos necesitamos trabajar por eso que muchos dueños de empresas abusivos estos si uno del trabajador lo manipulan y lo explotan laboralmente bueno ya sabemos que los estados tienen derecho a filar su sindicato y recudir a una huelga cuando hay un descontento cuando hay un descontento general que pasa en nuestro país muchachos muchos de estos líderes sindicales son asesinados por quienes por el gobierno suena muy feo pero suena muy triste pero la verdad muchachos son asesinados porque porque son los que hablan son los que representan a la gran mayoría de gente que se sindicalizada y si matamos si amenazamos a la cabeza que pasa con el cuerpo será el desfavorido muchachos en el país en nuestra Colombia ha sido mucha la cantidad de personas mucha gente que han muerto sindicalistas luchando por los derechos y por los deberes de los trabajadores muchos han muerto y el gobierno se hace ver como guerrilleros como maleantes ¿se dan cuenta cuál es el juego de todo esto muchachos? bueno entonces el sector privado sindicato no lo puede haber sí pero a nivel real no no existe muchachos bueno y como les decía también ahora los empresarios sí tienen derecho a organizar esas empresas ¿no es cierto? uno como trabajador como trabajador del sector privado no tiene derecho a ser sindicato pero el dueño de la empresa sí tiene derecho a ser sindicato muchachos imagínense por Dios o sea que hay un gremio de confeccionistas por ejemplo de confeccionistas que tiene un gremio que tiene un sindicato ¿y qué hacen ellos? ¿se reúnen para qué? para explotar al trabajador pero si el trabajador va a ser un sindicato no lo dejan ¿se dan cuenta que es el juego muchachos? bueno entonces ese es el juego que tiene también el gobierno ese es el juego también de las empresas y y como les decía a ustedes muchachos la economía es algo muy muy lindo es una ciencia hermosa pero es una ciencia cruel una ciencia muy cruel una ciencia muchachos una disciplina de las sociales de las cuales se ve la parte primaria del hombre donde se ve el individualismo del hombre donde se piensa primero soy yo y después eres tú la economía divide pueblos la economía divide personas divide familias esa es la realidad muchachos la tenemos que afrontar ya que se sabe que es economía y ya que se sabe cuál es la importancia que cada uno nosotros tenemos en ese rol en ese engranaje económico que vamos a hacer usted que va a hacer desde ahora ya sabemos que hay que estudiar nos tenemos que seguir preparando tenemos que seguir escalando en nuestro futuro académico para poder llegar a un futuro laboral solamente muchachos con la educación usted puede escalar alto dentro de la empresa y desde ahí pueden hacer los cambios desde abajo no muchachos entonces pues es que muchas veces dicen que los profesores sociales somos peligrosos la única alma que tenemos en este momento muchachos con sus estudiantes con ustedes es la educación es la única la única entonces no se vengan a contentar con un diploma de bachiller no se contenten con eso esa pérdida es un inicio muchachos salgan ustedes hagan su bachiller vamos a sacar muy buena nota vamos a sacar adelante todo esto usted cuando salga de ese bachiller cuando se gradúe no se quede contento con un diplomata en una pared tiene que seguir siga la carrera técnica tecnológica universitaria porque no hay plata no si hay plata si hay si usted quiere seguir en su puesto si está contento con lo que usted hace pues bueno siga su decisión de vida si usted no se conforma con estos muchachos pues está estudiando usted si usted no se conforma siga adelante sigue estudiando alcance esos puestos altos de la empresa y usted solamente desde ahí arriba puede hacer los cambios listo entonces muchachos muchas gracias por la atención prestada y no olviden algún comentario alguna pregunta aquí abajito no es cierto aquí abajito escriban alguna duda algún comentario al respecto y de todas maneras muchachos muchas muchas gracias no olvidemos el proceso lee los módulos continúa con los tutoriales y luego culmina con la parte de simulacros muy amable por su atención muchas gracias no olvidemos no olvidemos no olvidemos